¡Suscríbete! Con toda la vigencia que Dios tiene en la dinámica de los chistes, el jugar con los niños, el jugar con el público y esos mensajes hermosos que van a vertir a la querida población de Tuguesa. Iniciando su gira, iniciando su espectáculo, que acaban de trasladarse inclusive a la Argentina, nos comentaban, ojalá, una resurrección calurosa y alegrada. Vamos a ir convocando por favor ya a los artistas que van a acompañar el espectáculo y también a quienes complementan el show de Cholos Barino. ¡Público empieza! Esta noche hemos prometido que estén acá los originales y auténticos Cholo Janito y Richard Douglas para festejar nuestro séptimo aniversario con toda la gente. Ellos están acá, esta noche les van a ver en carne y hueso. A Cholo Janito y Richard Douglas queremos festejar hoy nuestro séptimo aniversario de Radio Ircupiña. Gracias por su asistencia. Gracias por su asistencia. Los regalitos de Juanito y Richard Douglas, los chavitos, los chavitos, ¿por dónde quieren? Mira, vamos a hacer un gran colazo donde más aplausos. ¿De acuerdo? Ahí vamos. ¡Suelta el tema musical! ¡Gracias! 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 para él, por favor. Dime, ¿cuántos años tienes? Por favor, ¿cuántos? ¡Nueve! A mí no me grites. Escúchame, ven. Ella, mi amor, gracias. ¿Cómo te llamas, princesa? Y listo, voy a recuerte. ¿Cómo te llamas? Araceni. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. ¿Vas a ganar, sí o no? Sí. ¿Y tú? ¿Vas a ganar? Sí. Muy bien. ¿Tú eres fuerte? Sí. ¿Eres fuerte? Sí. ¡Ja! No eres fuerte. No eres fuerte, sí o no. ¿Tú eres fuerte? Sí. A ver, después de aquello. ¡Ja! ¡Ja! ¡Por favor! No eres fuerte, sí o no. ¡Tú eres fuerte! No eres fuerte. No eres fuerte. ¡Tú eres fuerte! ¡Aquí! 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 Mi amor, tú no te vas con la mano a las sillas, no. ¡Para ti! ¡Aquí! 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 Toma mi amor, ¿qué se dice? ¡Gracias! ¡Juego rompecabezas! ¡Juego rompecabezas! ¡Muy bien! ¡Sólo porque has ganado! ¡Págame mismo! ¡Sólo porque ha ganado le damos su rompecabezas! ¡Toma! 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 ¡Le ha dado el sol! ¡Y le ha dicho otro pollo a la grasa! ¡Oye, qué tonto que soy! ¿No cómo le voy a dar un pollo a la grasa, amigo? ¡Él es pequeñito! ¡Eres mucho pollo para él! ¡Mejor te damos! ¡Un octavo de pollo! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me importa! ¡Ya vas a tener tu oportunidad! ¡Aaah! ¡Es un instante de espada! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Mirándome a mí! ¡Así! ¡Un molito! ¡Sip! ¡Agasta la cabeza! ¡Amigo! ¡Agacha la cabeza! ¡Amigo! ¡Yo te bautizo con el nombre del petizo! ¡Ay maro! ¡No! ¡Ya vas a tener tuッ. ¡Ay me hor低! ¡Eh! ¡Margot! ¡Si! ¡No! Ya vas a tener tu poder. ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién venía a ver el espectáculo de Chono Juanito y Richard Núñez? Argentina, las mellizas, mi timita y yo ¿Las mellizas? ¿Tú de qué parte eres? Yo de Argentina hoy ¡De Argentina! Un gusto, Melanie, ¿no? O Marcos, mucho gusto Al otro ladito Unito más Otro más El timito ¡Tú de qué parte eres? ¡Las mellizas! ¡Las mellizas! ¡Las mellizas! ¡Las mellizas! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo está tu pisa? A ver si están bien todos arriba de las manos Todos Todos los que no se bañan Bueno, esta noche nos vamos a reír Nos vamos a divertir A ver, un saludo muy especial Me han dicho para Radio Cucupilla Que está ya en el aniversario Y un saludo para todas las cholitas pasellas ¿Dónde están las pasellas? Últelo más allá Doña Santos, ¿a cómo está? Ahí está Dale Hola, hola, uno, dos, tres Probando el micro Todo es borla para ustedes hoy ¿Por qué si borlan de mí Va a salir caballero Tu hijo va a salir peor Sube volumen Sube papá Sube, sube Sube Sube, sube Sigue sumiendo Señor Señor de sonido Joby Joby Sí, escúchame Cuando yo digo así Es para que sube el volumen Cuando yo le diga así Es para bajar volumen Y cuando yo le diga así Es para que te largues No, ven, no, ven ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Ya, ven Ah, ahí está Ya, está listo Buenas noches Señoras caballeros Hermanos de tu pisa ¿Cómo están? Qué bonito Me gusta la señora Feliz ¿Cómo está mamita? Ahí está Qué bonito Buenas noches Ya, mamá Tantela ¿Eh? Contra elante ¿Cuál es? Qué bien Laio Está emocionado Muy emocionado Feliz Muy feliz Así es la gente Cuando está por morir Así es ¡Chulo! Ay, qué alegría Tanta gente Parece que no hubiesen Corrado Entrado Sobre Caballero ¿Cómo está Pues señor? ¿Cómo está Pues señor? ¿Cómo está De tanto tiempo? Sí, pues De tanto tiempo ¿Cómo está Primera vez Que agarro ¿Qué cosa? La pata De un pollo Mira, a ver Entradita Bien ¡Ay, chulo! ¿Cómo se dice? Ay, chulo, chulo Una señora Es que ¿Qué es? Una señora Dice que quiere Conocerte ¿Qué quiere la señora? A usted ¿Qué cosa Nos tiene Yo, hijita? ¡Chulo! Sí Alégrate ¿Por qué? Quiere llevarte A su casa Oh, my God Sí ¿Me quiere llevar A su casa? Sí ¿Para qué, señor? Le voy a preguntar ¿Para qué, señor? ¿Para qué? ¿Me quiere llevar A su casa? Chulo Chulo Dice Que tiene Una llama hembra Quiere cruzarlo contigo Acá, acá es Acá es Yo, allá es Allá es Allá es Sí, allá es Allá es ¿Y tú serás Perificto? ¿Serás tú? Toda la vida Pues mira esta carita Mira esa carita Mira todo Gordo Manticoso No me llamo Esto no es gordura ¿Qué cosa es? Pues entonces Lo que pasa Mis abdominales Están un poco Inflamados Mira ¿Se recuerdan Primer volumen De Chulo Juaneto? Sí ¿Cómo era Richard Rola? Quieto Ahora mira Ja, ja, ja Pobre camisa Mira Gordo Está pidiendo auxilio Yo seré gordito Señores Acepto Pero este Este es una bestia Este es un Bruto 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 Seguro seré Como vos Que habréis repetido Cinco años ¿Entienden? Este es bruto Señores No, ya Pero A ver A ver Te apuesto Te hago una pregunta De cultura general No sabes Aquí Ven Al hombre Y a la mujer Señores No le hacen La ropa Ni la cara Solamente Nos distingue De los demás Hombre y mujer Asesor Conocimiento Ataca caballero Ahí está Una sola pregunta A ver Chola vive ¿Quién Fue El primer Presidente De Bolivia? ¿Quién fue El primer Presidente? No, no Eso no sé Pero Sí sé Quién se ha robado La banda De presidente Eso se ha robado Ocho ¿Sabes? Se ha robado A ver ¿Quién ha sido? Ha sido Un pirocho Y está aquí ¿Está aquí ese desgraciado? Está aquí ese desgraciado ¿Lo podemos conocer? No puede ser Que pueda Algo Algo No puede ser Lo voy a De ser Señores Delante de ustedes Dilo Cholo Dilo, dilo Aquí está presente ¿Dónde? Está con camisa rosada Con chaleco negro Con camisa rosada Con chaleco negro ¿Dónde está ese maldito? Gracioso Como sos A ver Le hago otra pregunta Pregúntame Vamos a ver Si este Uno señores Es preparado A ver Dime Cholo Facilito Ya ¿Quién fue El primer papa Del mundo? Papa Blanca Es su primerito Haber hecho Para la Pupullo Bruster Es su primerito Haber hecho ¿Me estás dando cuenta? ¿Se han dado cuenta Señores Este es una bestia Un animal ¿Otra pregunta? Otra pregunta Haber hecho A ver Lenguaje Comunicación Comunicación Mencióname Dos palabras Que continúan Tilde Dos palabras Que continúan Tilde A ver Materna Criotilde Es de la gente Pues Ya Vamos a otra materia CTA Ciencias Ciencias Naturales Ciencias Naturales Mencióname Tres animales Que dan leche Tres animales Que dan leche La vaca Muy bien La cabra Muy bien Y tu hermana Muy bien Por favor Sanchuarte mi hermana Otra cabra Después A ver A ver Tú pregúntame A mí Tú pregúntame A mí Prigo En qué razón Oye Me voy a hacer pensar A mí Ya fácil Tú vas leyendo Pensamientos Yo he leído Arte, Ciencia, Literatura Valporal Que no Yo soy científico Frases Frases Me lo sé Complétame la frase Ya te voy a completar Dime no más De tal palo De tal palo Talastilla Frases Este sabe Este bueno Sabe ahora A caballo regalado A caballo regalado No se le miran los dientes A ver Yo te digo a ti Ya Igualito Complétame la frase A ver Ya Arte, Madruga Más tarde Él da sueño Claro Si levanta temprano Tiene que dar sueño A ver Nunca escupas al cielo Porque Puedes escupir al suelo A ver otro Si es que el río suena Es porque piscaditos Están haciendo fiesta Lo sabe Lo sabe Lo sabe Y al último Más vale Pájaro en mano ¿Quién? ¿Va a ver un hinto puto? Eso me gusta Vamos a ver Eso estás acá Vámonos Vámonos ¿Qué te faltó respeto? ¿Qué te faltó respeto? Disculpo ¿Por qué te faltan los hinto? Disculpa Pues Todos ¿Ah? ¿Qué? Disculpa ¿Qué? Disculpa Ya esa suena Cholito, ¿qué ha pasado? No vi yo. ¿Qué? No vi yo. Ay, Dios mío. No me ves. No vi. ¿Ahora? Ya vi yo. ¿Cuál es inútil? Idiota, idiotizado por la idiotez de otro idiota. ¿Primer lugar? ¿No serás inteligente? Toda la vida. A ver, si vos eres inteligente yo te voy a hacer una pregunta. A ver, pregúntame. ¿A qué se parece ese foco de ahí? ¿Este foco? ¿A qué se parece? ¿Se parece, pues, al sol, a las estrellas, a la luna? Ay, da, boludo, no, no, nada, si. Pisa, analiza, se coloquea. ¿Ese foco de ahí se parece a ese foco de allá? Hoy es una pregunta, hoy. Mira, ¿qué le dice ese foco a ese foco? ¿Qué le dice? ¿Este foco a este foco? No, somos dos focos. Bájate en la boca para hablar. No le dice nada porque es una materia inerte. Bueno, bueno, puede ser, puede ser. ¿Qué le dice? Un carro de atrás a un carro de adelante. ¿Qué le dice? Un carro de atrás a un carro adelante. Fácil. Es una materia inerte. No le dice nada. No le dice nada. Le dice, de ti, de ti. Ojalá estoy famoso. Ahí está. A ver, otra pregunta. ¿Qué le dice el carro de adelante al carro de atrás? ¿Qué le dice? Ahí está. Ti, ti. Te, te. Le dice, atención, atención, este coche está retrocediendo. Vamos. A ver. Están caminando por la calle tres señoritas. Tres señoritas. Una alta. Una alta. Una gordita. Una gorda. Una chatita. Una chatita. ¿Cuál? Cada, cada uno con su paraguas. Cada una con su paraguas. ¿Cuál de las tres se moja más? Fácilito, pues la alta peculpadre. La alta. La chata. La chata. La gorda. ¿En qué rato te he dicho que está lloviendo? Cierto, ¿eh? Ahora, ¿quién es el gordo? ¡A ver! La última para terminar. ¿Qué significa para vos una señorita con uniforme en la puerta de un colegio? Hola, estudiante. Puede ser bien, puede estar bien tu respuesta, pero especifica, porque puede ser un estudiante de primaria, secundaria, puede ser de un privado o de un nacional. A ver, otro, 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 otro. ¿Qué significa para vos una señora con mandil en la puerta del mercado? Puerta del mercado. Hola, una vendedora. Pero especifica. Puede ser vendedora de papa, camote, chuño, puede ser gargisera, frutera. ¡Especifica! ¿Te has dado cuenta que eres una bestia? ¿Para qué tienes esa cabeza? ¿Para ponerte ese gorro que parece volcán? Es que vos me confundes, especifica, ni especifica. Ni me confundes, pues. No sabes nada, pues. A mí, tanto que te costa especificar a vos, yo te voy a hacer una pregunta. Pregúntame. ¿Qué significa para vos una señorita parada a la medianoche? Una señorita parada a la medianoche, con su falda hasta a casito, me le falta chiquitito. A me le falta hasta casito. Con su cartera en su mano. Su cartera en su mano. Con su chicle masticando. Con su chicle masticando. Y cobra cien bolivianos. Más lógico. Eso es una prostituta. Tu respuesta puede estar bien. Pero especifica. Porque puede ser tu hermana, tu esposa, tu atleta, o tu mamá. Que acabo de... Que da empezado primero, que da empezado primero. Gracias, sé que tenés la voz. Gracias, sé que tenés la voz. Pensarás que todo va a tener que ir. Ven, ven, ven. Pues ven, pues que gozo. Ven, pues ven, ven. Vamos, 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 gordito, vamos, gordito. ¿Por qué te escapas? Para qué me se expir. Lo que pasa es que eres un cobarde. Y vos valiente. ¡Chango! Vení para acá. Recoge su vino. Ponía a su sitio. ¿Qué tal es hora? ¡Chango! ¿Dónde vos has hecho eso? ¿Qué tal es el somero? ¡Quítale el somero! ¡Ay, mi tía! ¡Volví! ¡Pisalo! ¡Pisalo! ¡Fuera! ¡Chango! ¿Qué tal es el somero? ¡Pisalo! ¿Por qué es su sitio? ¡Qué tal es hora! ¡Chango! ¡Chango! ¡Qué tal es el somero! ¡Pásame la boca! ¡Pásame la boca! ¡Papá! ¡Rica! ¡Recogí su somero! ¡Papá! ¿Vos quieres pelear? Vamos a pelear pues Señores, van a disculpar Ustedes son testigos Caballero Soleto ha buscado su muerte Señores de Bolivia de Tupiza Yo no quería hacer esto Pero mañana en el mercado vamos a vender Chanky de Llama Señores, prepárense Mañana en el mercado Frecacet y Chancho ¡Qué amoroso! ¡Empuede pues! ¿Cómo quieres morir? Rápido o despacio ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Esto se llama hospital ¿Sabes cómo se llama esto? A ver, ¿cómo se llama? Cementerio Señores, niños Ellos no se metan para salpegar sangre Un poco más atrás ¿Eso señor está ascendiendo? ¡Empuede! No, 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 no voy a atar, caballero ¡Empuede! Tranquilízate, bonito ¡Empuede! Tranquilízate, bonito Tranquilízate Lo voy a matar ¡Empuede! No te metes Fuera de acá Tranquilízate, bonito ¡Soltame! ¡Empuede! ¡Soltame! Lo voy a matar ¡Soltame! ¡No, Joaquito! ¡Empuede! ¡Empuede! ¡Soltame! ¡Empuede! ¡Empuede! ¡Anda! 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 ¿En qué punto es? ¡Agárrame hoy! ¡Perucho! ¡Ay! ¿Tú sabes de dónde soy? ¿De dónde eres? Yo se fue de Santa Cruz, pues Santa Cruz ¡Mentiroso! Esa cara fue a abrir que me colore ¡Santa! ¡A la mano! ¡Estamos aplausos de mano! ¡Mentiroso! 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 ¡Nadie se mueve! ¡Ahí está! ¡Vamos para ahí! ¡Nadie se mueve! ¡Si se mueve! ¡No va! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Chile! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya! Yo voy a venir y le traigo todo a la señora muy bien un hit ¿Para allá? Ok ¡Todos en su sitio! ¡No, no! ¡Señores! Nosotros queremos regalar pero es que hace un desorden Sí, pues sí, sí Sí, sí Le voy a regalar Ya Más luego vamos a premiar a los niños más tranquilos ¿Está bien? ¿Puede que eres chorito ahorita? Ahorita, pues A ver, yo voy a ver quién es el niño más tranquilito El más tranquilito, a ver Vamos a ver ¿Ví? Mira, mira, mira Mira cómo te siento Mira qué bonito ¡Vale! ¡Vale, chavo! ¡Qué bonito! ¡Qué chile! ¡Qué bonito! ¿Cómo estás, papito? ¡Bien! ¿Cómo te llamas? ¡Noel! Noel, muy bien Noel ¿Estás estudiando? ¡Sí! ¿Qué año estás? ¡Sí! Mira, ¿con quién has venido? Con mi mamá ¿Quién te quiere más? ¿Tu papá o tu mamá? ¡Mi mamá! ¡Ay! ¿Quién te da propina? ¿Tu papá o tu mamá? ¡Mi mamá! ¿Quién lava la ropa? ¿Tu papá o tu mamá? ¡Mi mamá! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Quién te ayuda con tus tareas? ¿Tu papá o tu mamá? ¡Mi mamá! ¡Ah! ¡Aquí, espérate! Vamos a ver ¿Qué te regalamos? ¡Vení para acá! Te voy a revelar Pero si es que me ganas En este juego ¿Vale? Vamos a jugar un juego El juego se llama Caramelo ¿Ya? ¿Cómo se llama el juego? Caramelo Caramelo Muy bien Yo te voy a hacer Varias preguntas Y tu respuesta va a ser Caramelo A todo Caramelo, 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 caramelo Si dices otra palabra Pierdes ¿Has entendido? ¿Sí? Listo Vamos a empezar Ya ¿Cómo te llamas? Caramelo 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 ¿Cuántos años tienes? Caramelo Caramelo ¿Cómo se llama tu papá? Caramelo ¿Cómo se llama tu mamá? Caramelo ¿Cómo se llama tu esposa? Caramelo ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Ahhhh Ahhhh ¡Ah! ¡Lise! Acá hay algo más, mi pixi No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tienes parar un no ¿Qué tal, con el chico? ¿No sabes el juego? ¿Cómo te llamas? Caramelo Caramelo A ver, vamos a venir. Ya, sentaditos, dale, sentaditos. ¿Cómo te llamas? ¡Este! ¡Ya! No, no, sentaditos, yo los pongo. ¡Rápido, para mí! La razón, pues en Bolivia hay mucho hambre. Él solo come toda la comida. ¿Cómo está, chico? ¿Cómo estás? Caramelo. ¿Eh? ¡Ay! Sí, 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 sí. ¿Cómo te llamas? Caramelo. ¿Cuántos años tienes? Caramelo. ¿Tienes tu esposa? Caramelo. ¿Tienes tus hijos? Caramelo. ¿Cuándo vas al baño, qué cosa botas? Caramelo. ¿Cómo se llama tu profesor? Caramelo. ¿Cómo se llama tu hermanito? Caramelo. ¿Dónde vivas? Caramelo. Ya, 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 ya perdimos ya, de hecho. Sí, sí. Ganastas, ganastas. ¿Dónde ustedes ya vieron? A ver, ya me sonido. ¿Ya se han metido? Acá puso tanto. Bravo, es. Listo. A ver, ¿cuál quieres? ¿Diamero o video? ¿Diamero? ¡Perdiste! No comentamos con gastocia. Ah, mentira, mentira, mentira. Lo voy a picar. Hacerles una preguntita nada más. Eh, hoy estamos, eh, el primer día empezando la gira 2018 acá en Bolivia. Mañana estamos, eh, eh, acá cerca nomás. El sábado estamos un poquito más lejos, se llama Potosí, el domingo estamos en Sucre, la siguiente semana estamos en Cochabamba, la siguiente le vamos a Benicuando sucesivamente. De verdad, Juan, para mí una alegría inmensa ver todo este lindo público. Gracias, señores. De verdad, mi mochuta, ¿oí? Bien, gracias, señores, gracias por ustedes. Voy a tener un hijo más, por ustedes. Ja, 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 la mentira. A ver, ¿quiénes están viendo por primera vez a Hanchelo Juanito? ¿Conciente? Caramba, sí, todos son nuevos. De razón, pues, cuando he entrado todos medio raro, me miraban a hacer. Y dirán, pues, no, no, y eso es chulo, medio raro, y extraterrestres, creo, ¿eh? Señores, por favor, gente, soy, y carne y hueso. Al fin, señores, eh, al final del show se vienen las fotos con Hanchelo Juanito Richard Douglas. Señores, no se despeden, por favor, ¿ya? Al final del show, si es que tenemos que sacar fotos a todos, sí, vamos a hacer. ¿Qué ha pasado? Eh, 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 señores. Adelante, ya. ¡Vamos, venga! ¿Qué pasó? Espera. ¿Qué pasó? No lo mueva, señor, no lo mueva. Sí, 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 un enfermero o un doctor, ¿qué es? Rechimán, ¿qué pasó? Se trata de mi esposa. ¿Qué tiene tu esposa? Ella está grave. ¿Qué cosa tiene? Te voy a contar. Cuando se vuelve, Ella se despierta así. Ya. Se sale a la calle. Se sale a la calle. Se entra a todas las casas que estén abiertas. A todas las casas abiertas, eh. Se saca radios, televisores, computadoras, celulares, licuadoras. Dios mío, eh. Y está grave, pues. Eh, pero no le has llevado a un psicólogo o algo así. Eso he hecho, sí le he llevado. ¿Y qué han hecho? Me han dicho que tiene sonambulismo agudo. ¿Sonambulismo agudo? Sí, sí, sí. O sea, se despierta, se levanta, se va a las casas, se saca radios, televisores, computadoras, celulares. Sí, sí. Caballero, siento decirte que eso no es sonambulismo agudo. ¿Qué cosa es, solito? ¿Qué cosa es? Eso es ratirismo agudo. Tu esposa está ratiriando, papá. No lo muevas. Yo no estoy desesperado. No sé qué voy a hacer. Caballero, no te preocupas. Ha llegado tu solución. Yo te lo voy a curar. Pero habla serio. ¿Usted me lo va a curar? Por Dios, por Diosito. Vamos a mi casa ahorita, ahí lo curamos. Ahorita estáis. Ahorita. Vamos, caballero. Pero escúchame, escúchame. Escúchame. Cuando vamos a ir a la casa, no vayas a hacer bulla. ¿No hago bulla? Sí. ¿Por qué? Porque si se despierta, se puede volver loca. O sea, tenemos que entrar calladitos. ¿Calladitos? Lo curamos ahí. Se despierta, vuelve loca. Sí, o sea, no hagas bulla, no hagas ruido. ¿De qué nomás calladito lo curamos? Vamos, caballero. ¿Desde cuándo estás? Dos años. ¿Cómo lo recoramos, caballero? ¿Para qué no hay solución? Vamos, caballero. Para esto nos abrimos. Acá estoy yo, Quintana. ¿Qué cosa? Mi esposa. ¿Mi esposa? Sí. Ahí está, ven, caballero. ¿Qué cosa? Está como su infirmidad. Sí, sí. Ya, ya, ya. No hacemos bulla. Cállate. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, está, ven. La venida. Mi estatúxate. Cállate. Pénsala piso, me sí lo való. Sí, sí, sí. Déjate nomás, déjate. Me aguante. Déjate nomás. Cállate. Déjate, cállate. No, me tronova ya, ya. te estoy diciendo vos no hagas puña se puede volver loca se puede volver loca se está llevando pues mi maletén pero no te preocupes mañana 8 en punto de la mañana yo te lo devuelvo 8 en punto es que yo tengo que viajar 7.59 vamos a curarme por favor mañana 8 en punto o vos me lo devuelves 8 en punto yo te lo devuelvo pero no hagas puña se puede volver loca ya vamos de una vez mañana 8 en punto 8 en punto no hagas puña cuando está dormiendo así no le agarra la pobre no hagas puña ¡Cállate! ¡Se está callado! ¡Mira! ¡Déjate, Tomás! ¡Delante! ¡Déjate! 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 ¿Qué estás diciendo pasando? ¡Déjate! 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 todas mis cosas están llevando detalle pero ya te dije mañana te lo devuelvo ocho en punto no hay problema y si es que no me devuelves ocho en punto mira Chonito mejor vamos a durarte hasta mañana ocho en punto te lo devuelvo todo ocho en punto vamos Chonito, no hagas mulla ya ya vamos se puede volver loca ocho en punto me devuelves ya cuidado después que no me estás ni volviendo ocho en punto porque no hay callate, callate 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 Cholito, tienes que entenderme, es que se puede volver loca, se puede volver loca, yo ya estoy loco, ya no me darás. Déjate, Romar, déjate. Déjate, tú también me estás llevando ahí. Cholito, ya, ahorita vamos, ahorita, ahorita, antes que venga, lo agarramos ahí, pero no te preocupes mañana, yo te le vuelvo 8 en punto todo. 8 en punto me estás diciendo que me dicen. Por 2, 5, 8 en punto, vamos Cholito. Ya vamos de 2 a las 1, pero ya no va a ser. Y si eso lo curamos. Sí, sí. Esto, esto, ¿qué pasa? Sí. ¿Cómo será? Sí, sí, sí. ¿Va a pensar en qué pasa? Sí, sí, sí. Lleje, lleje. Lleje. Cholito. Déjate, no más, déjate, déjate Sin calzón seré venido Ayúdame, chan, chan No está muriendo Ayúdame, 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 ayúdame Oye, oye, oye No hagas furia, si puede dormir loca Oye, oye mi mujer Oye mi mujer No te preocupes, mañana a las 8 y en cuanto te lo devuelvo Los peruanos porque me dijeron que iban a venir ¿Dónde están los peruanos, señores? Un peruano, ¿dónde hay otro peruano? Allá dos peruanos Allá tres Y allá un hijo Señores bolivianos, hay tres peruanos Hay que cuidarse los bolsillos No, hermanito, ¿qué tal, Jorge? Dome la mano, pues, causita ¿Cómo estás? Ahí está, chile Chile Ahí está Ahí está, ¿qué, qué chile? Hermanito, ¿de dónde eres? De mi casa ¿De qué parte de Perú? Este se ha olvidado, mira Ya, ya, amorcito, vaya a sentarte, ¿ya? ¿Cilindrina? Ya, ya, mamita, sentarte, ya, sentarte, sentarte Pa' eso hace que, hijo, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Te gusta la música peruana, los peruanitos? Ya, vamos a tocar música peruana, ¿ok? Chévere Tráiganme, por favor, del arpa Sí Los instrumentos Vamos instalando los instrumentos Mientras tanto Yo voy a regalar los premios Pero Llama A los niños Sí, sí, a los niños Ahora el premio es para las personas mayores Ahí está Ya, señores Al final de acción Todas las personas que tengan Su DVD en la mano Su video en la mano Tienen derecho Automáticamente A sacarse Una foto Como el Cholo Juanito Y el Chalubras Cada quien Con su celular Nosotros no tenemos cámara No hay camarógrafo Señores Cada uno Con su celular Por favor, ya Guarden batería Memoria Para sus fotos ¿Dónde están los videos? Ya Pechi ¿Dónde? ¿Dónde están? Allá Sección Olvidados de Dios ¿Cómo están? Ya Allá está Allá, allá, allá Al fondo Ahí está ¿Cuánto está el video? Los bolivinitos Trae Toda la colección Completa del Cholo Juanito Incluido El noveno volumen La migración campesina Aquí está, señores Y ahora es hora de regalar Yo regalo A la primera persona Que tenga A ver, ¿qué cosa? En la mano En la mano Señor Atenso, por favor, ya Los de la parte Si es que hay Yo voy a venir Nadie se mueve, ya Me voy a acercar por allá también Listo La primera persona Que tenga En la mano Su cédula De identidad Rápido A la voz de tres Uno Dos En la mano Y Saca la señora Ya Ya Rápido Estas cosas Gracias Papi Papi Si 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 Señor Cachupín Si Rápido Las cosas Señora Muy buenas noches Su legalito ¿Cómo está usted? Vamos a ver Cómo se llama La señora La señora Se llama ¿Cómo se escucha? Ah, acá está Se llama Camata Camata Choque Uterina Mucho gusto Señora Uterina ¿Cómo está usted? Listo mamita Te presento Richard Pulgas Ahí está señora ¿Qué tal? Ay, qué rico Ahí está La linda falta Pues Ay, qué rico Al medio Chocos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz la señora Porque sabe que el día de hoy Es el último día de vida La primera persona A ver Que tenga Qué chulo En la mano Atentos por favor Un anillo Un anillo Una solquita Tres Dos Uno Y a ti ganar Señora ¿Cómo está? Ay Señora ¿Qué ha pasado con su cabello? Se está oxidando Ya llegó Mi amor Ya llegó Señora Su nombre Elia Elia ¿Cómo se llama? Elia Elia Yo me llamo Elio Oye Si se llamaría María Yo sería Marío Ah Si se llamaría Carla Carlos Si se llamaría Antonia Antonio Si se llamaría Ana Ana Anatolia Gracias madre Besito Ay Qué rico Otro ladito Qué rico Mi dio Señor Cochita Ya sigue Esperando Yo Amigo La primera Persona La primera Persona Ya La señora Esta parte Previa para ustedes Solo participa Esta parte Ya La primera Persona Que tenga En la mano Un pañal Profiláctico Profiláctico A ver ¿Ya llegó del pamper? Ya llegó del pamper Ahí es La coma Señora Buenas noches Subidito ¿Cómo está usted? ¿Su nombre? Pankracia 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 Señora ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí va bien Pero con contenido Señora ¿Cómo puedes? ¿Así no puedes? A ver ¿Vos eres sabiendo? Este varoncito Mujercita Gracias Mamita linda Gracias A ver ¿Hay o no? ¿Hay o no? ¿Hay o no? ¿Cancho manacho? Cholo Una chorita Que traiga Su sombrero Una chorita Que traiga Su sombrero Allá 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 ¿Hay o no? No Hay estos Incontervados No saben Que es un profiláctico Señores Un profiláctico Es un Kundú Preservativo Felicidades Este joven Es responsable Este joven Se merece El Oscar De verdad Te mereces Un Oscar Oscar Vaya Que está llamando Oscar Oscar Ya Tienes tu premio Bien papito Muchas gracias Listo papito Pero esto se queda conmigo Yo necesito más papás Ahí está la chorita Regálale pues ¿Ha traído? Sí ahí está su sombrero Mirá Está traído Los sombreros ¿Cómo está mamita? Estamos bien Ahí hay chupanacho ¿Ah? ¿Cómo está? ¿Y por qué estás llegando pues? ¿Por qué me hablas así pues? Pues Ah ¿Por qué pues? Pues el Jodolete pues Paraíso no más Su nombre mamita Arceña ¿Ah? Arceña Arceña Listo A ver Prestame sombrero Listo Sube de hindo ¿Usted de qué parte de Bolivia? De tu pisa De tu ¿Cuántas sombrero de tu pisa? Ay Traicionera Media pasilla Media pasilla me está resultando Claro A ver Así pues Gracias mamita lindo Qué lindo Así nomás Visito Visito Está aquí lindo Gracias mamita Así que ahí está señal Mmm Ahí está chido Bien ¿Una vez? ¿Seguimos regalando o ya no? Bien Ponme el tema A la primera señora Que sepa Este tema Dale papito Me levanta la mano La señora Que sepa O señorita Que sepa Este tema ¿Es que es usted? Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ay Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Cholo Ay No va No va No va Qué lindo Qué lindo Buenas noches mamita ¿Su nombre? Rosa Rosa Yo soy Rosa Porque vengo De Rusia Mamita ¿Usted de Bolivia? Sí Eso me gusta Otra mamita boliviana Que sepa Ese tema Unito más quiero Unito más Allá está ya ¿Dónde? Pase Pase Ahí está Pase Listo Ya Unita más Unita más La última Usted Venga Que no haya ganado Pues que no haya ganado Que no haya participado Por favor Y si es una cholita Mucho que no Una cholita Una cholita Yo quiero Una cholita Para que se haga chile Vamos a ver si hay O no hay Ahí O no hay A la mano tres Uno Dos Pues medio Y a las Tres Vamos a ver si hay Señora Papito Corre Espera papito Ya Se está recitando Acá Está trabajando Tu papá Bien mi amor Qué linda Está usted señora Ahí sí Está nomás paradita Señora Ay En su hermoso rostro Está la dulzura Qué chévere En sus pechos Está la ternura Ay qué chévere En su ombligo Está la piel Más abajo Está el diablo Señora Déjame pelear con él Listo Por favor Ay señora Para usted no hay piropo Porque está con baby Ya está fregada Espera mamita por acá Vamos a entrevistar un ratito ¿De qué parte de Bolivia? De Tupiza Tupiza ¿Cómo se les dice Por ejemplo a los paseos Se dice paseos A los de Tupiza ¿Cómo se les dice? Tupicenas 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 Tupicina Yo soy Tupicero Tupiceno Mi amor Al midio ¿De qué parte de Bolivia? Tupicenas Tupicenas Mamita ¿De qué parte de Bolivia? Tupicenas Soltera Casada Divorciada ¿Cómo va la cosa del amor? Casada Casada ¿Para qué manogras tu vida? Chulo Que pase desgraciada ¿Ha venido el afortunado? Sí ¿Cómo se llama? Marcela Marcelo Yo quiero conocerlo Conocelo 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 Chulo ¿Quién es Marcelo? Levantame el agua ¿No? Marcelo ¿Quién es Marcelo? ¿Vos es Marcelo? ¿O? Ay, ni modo ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo está Marcelo? Pero ese nombre no le da Pero ese nombre no le da Con ese perfil El señor debería llamarse Digno ¿Digno? Digno ¿Por qué? Dinosaurio Marcelo Marcelo Mucho gusto Papacito Que beba Anda Ay ¿Qué cosa? Mirándome Sí Medio son ¿No es? Oye, 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 oye No importa Que se respeta al público Es que yo dije ¿Dónde está Marcelo? El señor Marcelo ¿Quién es? ¿Quién es también? Ahí está, vea está Marcelo Señora ¿Con quién? ¿Soltera casada? ¡Soltera! Señora Romita no más Romita Si habría una oportunidad de casarse Mentira no más Y tendrías las oportunidades De casarte con el cholo o con el lucha ¿Vos con quién te casarías? Mentira no más ¿Con quién? Con vos ¡Ah! Para que veas, para que veas Es que la señora tiene conjuntivetes No está mirando bien Para que veas, la señora Quiere mejorar su raza Momita, ¿con quién vino vos? Yo con mi niña Eh, ¿el esposito? No ¿No está sola? Aprovecharé ¿Dónde está el papá? Está trabajando Está trabajando Claro pues Mientras el papá trabajando Sofriendo Sacrificándose La señora feliz Aquí coqueteando con el cholo Pero no Señora Si habría una chance Si habría una chance Mentira no más Una bromita no más De casarte Con Richard O Juanito ¿Vos con quién te casarías? Richard O Juanito ¿Ahora sí me ha entendido? Domingo Domingo Dime que es una broma Uy señora Usted media porra Hoy Estamos diciendo Que es una broma Chis Esto es para ver Quien tiene más jale Richard O Juanito A ver Ahora sí me ha entendido Broma nomás ¿Con quién vos se casarías? ¿Richard o Juanito? Con ninguno Con Sí ¿Por qué? Ya Ya Pregúntale Señora Eh Marcelo Nosotros Dispitamos a vos Nosotros somos casados ¿No vas a pensar Que vamos a enamorar Con Quitear? No, no, no Tenemos Nuestras esposas Están en el Perú Con su otro marido No confío A ver señora Pregúntale Si te casarías Con uno de los dos ¿A quién escoges Como marido? Cholo Juanito O Richard Los dos ¿Qué cosa? Señora ¿Cholo O Richard? Los dos Marcelo Ya somos tres Hermano Con los dos Con los dos Ha dicho Yo primero ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa yo primero? Vamos Hay que compartir Bien Está bien Como dijo Con los dos Vamos a repartir Partes iguales Ahí está Pero Pero En la repartición Quiero Entra Marcelo Porque Él ya mucho Ha utilizado Sí Pues demasiado Los dos Tomás ¿Cómo sería La repartición? Para mí Ya De lunes De lunes Hasta domingo Ha estado Muy bien Lunes Hasta domingo Oye Lunes Hasta domingo ¿Yo qué día voy a agarrar? Los feriados Pues Te conviene Así nomás se dejaron Ya Cholo Vamos al juego Listo Vamos Ahí era el concurso La ganadora A ver A ver Se va a llevar ¿Qué se va a llevar? Ah Atención A ver Se va a llevar Un disco Original Primeramente Un disco Original De Cholo Juanito Que ya no tengo ¿Qué más? Eh Sí Ahí debe haber Víctor Listo Un llamero Más una foto Del Cholo Juanito Y de Richard Douglas Totalmente Gratis Pero Cholo Juanito Es que van a hacer Sí Ya señoras Ustedes han salido Porque saben el tema Aquí está Aquí está Pero al lindo Qué lindo son tus ojos Sí señores Transmitiendo Y voy en directo Para Unitar Canal Desde tu pisa Estamos aquí Descubriendo Talentos Donde no hay Broma No hay Sí Tenemos La primera Participante Señora Díganos ¿Cómo se llama? Cante Dos Mi nombre es Rosa Me va a hablar El programa no es así Mi nombre El programa A eso Ahora Ya se ha recordado Señoras y señores Aquí estamos Desde tu pisa En el séptimo Aniversario De Radio Urcubiña 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 Señora Díganos ¿Cómo se llama? Y Cante Dos Yo me llamo Rosa Ay Me se me Ganas Mamita Actitud Mira Mira Cuando yo le pregunte Usted va a venir Así Chiquilla Chiquilla Yo Me llamo Tina Pucar Actitud Venga Tu pisa Ahora sí La primera Participante Señora Díganos ¿Quién es usted? Díganos ¿Cómo se llama? Díganos Yo soy Tina Pucar Chiquilla Me llamo Me llamo en el premio Música Llego Querido Son Tus Ojos Querido Son Ojos Señora, díganos cómo se llama y cantenos. Por favor, ay Dios mío, ilumínalo o si no, elimínalo. Yo me llamo de frente, por favor, a nosotros no nos interesa cómo se llama, de dónde viene, por favor. Señoras y señores, aquí está. Ahí vamos. Eso. 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 Última participante. Si usted no nos canta bien, le vamos a tener que quitar a la hija. Se va a tirar la hija, por favor, mamita. Así es que es fuerza así, por favor, ¿ya? Bien. Señora, díganos cómo se llama y cantenos. ¿Cómo estás? Yo me llamo Dina Paula. Eso. Pero Dina Paula, ¿cómo, amigo? Al buen tropiezo. Y mira cómo lo está cargando la vida. Ya se va a caer. ¿Qué? Muy bien, Paula. Señoras y señores, aquí está nuestra Dina Paula. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señora, usted tiene también futuro, pero como cantante no, como madre de familia. ¡Listo! Señores, nuestro programa, como ustedes han podido apreciar, ha sido un fracaso. No nos vamos a poder transmitir, porque nuestro rey de Babajari. Última participante de la noche. Aquí, de repente, hay una mamá, a una señora que nos cante este temita. Escúchalo. ¡Suscríbete! ¡A la una! ¡A la una! Vamos a cantar hasta tres. Si hay una mamá, señora, señorita, que nos canta, damos la opción. ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Dos! Dos... ¿Hay o no hay? Ya, chupillón, no hay. Ya, acá, acá, ahí, ahí, acá. Ahí está, ahí está. Vamos, señorita, demuestre suerte. Señorita, ¿vienes o vengo? Si yo vengo, te voy a chupitear. Y cuando chupitear, ¿Dónde está? Mamita linda, quiero pasar. Ahí está. ¿Dónde estabas? ¿Lo que te ha recetado el doctor? Sí. Buenas noches, mamita. ¿Qué ha pasado? No hay plata para comprar ropa. ¿Cumpliendo? Buenas noches, mamita. ¿Cómo está? Su nombre? Dayana. ¿Listo? ¿De qué parte de Bolivia, Dayana? Dayana. De Tarija. Tarija. ¿Ya ves? Tarija. ¿Qué onda? ¿Por eso yo? Ay, ay, ay. Ay, drama. Total misófro, oye. Venga, mamita. Mamita, ¿cómo en vos? ¿Ha podido apreciar? Nuestro programa está en fracaso. En usted está la esperanza. Por favor, si usted es un cantante profesional, hasta autógrafo está viniendo a pedir. Después, después, por favor, autógrafo después. ¿Ya ves? Hoy, listo. っちo. Aquí está. Bien, escenario. Ahí está, señoras y señores. Aquí está. Listo, vamos en el día. ¡Vamos! Listo, vamos en el día. ¿Y las demás partes de la canción? Opiniones. Señorita, por favor, retírese antes que yo lo voy a dejar. ¡Vamos a ver qué gana vamos a ver! O se ve, mayo, ¿qué te matías a cantar, mi amor? ¿Qué? Y ahorita le dice, vamos, ahorita le dice, su tiempo me hacemos todo. ¡Vamos! 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 Y ahorita le dice, pero ¿qué te matías a cantar? Yo sabía, pues, ¿no? ¡Amigo! Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente. Ya no me interesa lo que diga la gente. ¡Vamos! 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 Peche, 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 peche. ¿Dónde estás, papita? Por favor, los míos. Peche. Pero, como somos buenos, se van a llevar su videíto. ¡Vamos! Si tiene el celular, saquen ahorita, vamos a sacar la foto mamita, ya. ¡Listo! ¡Si tiene su celular! ¡Listo! ¿Quieren? ¿Quieren su fotito? ¡Ya! ¡Venga mamita, la señora, ¿quieren su fotito? Nosotros tenemos que complacer ¿Listo? A ver Cámara, ¿dónde está? Yo quisiera ¿Qué tal es? Vamos, chicos, si dice así ¿Qué tal es? Vamos, chicos, si dice así Si culpable soy yo Me la creí Sin comprender Sin el ritmo de pasión conmigo Escucha tu piel Y las palmas arriba Tu pieza arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y eso No me la creí 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 Mi corazón me dio un poquito de su aire Un poquito de su aire ¡Oye! Gracias Y le regalo un video A la señora que le va a bailar A ver ¡Ahí está bonito! ¡Ay, tú qué! ¡Sába,には no perdón! ¡Ah, vamos a ver! ¡Sá, sí, 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 sí! ¡Uy, tú! ¡Ahí está bonito! ¡Ahí ya! ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Te has caído? No, es simplemente... Señora, ¿qué ha pasado? O sea, se ha caído y usted no sabe. Señora, yo cuando hago... ¿Le agarro el sojito o no le agarro? ¡Ah, no es cierto! ¿Y vos por qué no me vas a agarrar? Si fueras, me cogiera, agarro... gasolina, te quemo, mamá. Pero ya... ¡Claro! ¡Gracias! 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 No te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien. No te vayas bien, no te vayas bien.